¡Jaque! ¿Terminaste de limpiar el polvo, Anne? Sí, sí, ahora mismo. ¿Seguro que es el nuevo profesor de música? ¿Niñas? ¿Es que no oyes, Anne? ¿O es que ya no sirves ni para abrir la puerta? ¡Vamos! ¿Quién de los dos es el profesor? Pedimos un profesor particular hace ya un par de semanas y quiero que empiece las clases inmediatamente. Oiga, que yo no soy... Bueno, nosotros no venimos a... ¡Ay, usted debe ser el nuevo cocinero! ¡Pase inmediatamente a la cocina! Pero, señora... ¡No se hable más! ¡Vámonos, Anne! ¡Hay que hacer la compra! ¡Ay, no sé qué haces! ¡Siempre estás distraída! Esa mujer no parece nada feliz. No creo que pueda ayudarnos. ¡Bueno, Evo, bueno! ¡No se muere, me muere, Tevo! No me quiere. Por eso no me deja estudiar como a mis hermanastras. Es que no la aguanto. De acuerdo que es la hija de mi marido. Pero demasiado hago ya por esta desgraciada. ¿Para qué querrá aprender a leer? ¡Si no lo necesita! Yo tampoco sé hacerlo. Sin embargo, soy una buena esposa y madre. No hay nada como la música, jovencitas. Lo vuelve todo armonioso, luminoso. ¡Me dan ganas de bailar! Hola, niñas. Mirad qué hermosas telas os he comprado. ¡Qué bien, mamá! Para la fiesta del príncipe va a ser genial. Y yo, yo también quiero ir. ¿Y? ¿Tú? ¿A la fiesta? ¿Tú? Que venga mamá, si nos verá cantar. ¡Sí, sí! ¡Silencio! No, no es una buena idea. Se aburriría. No está acostumbrada a salir ni a tratar con gente. No, no, no. Al contrario, me encantará. No. Además, no tienes ropa adecuada. Y no podemos permitirnos más gastos. Puedo hacerle un arreglito a un vestido de mi madre. Y así... No seas insolente y maleducada. He dicho que no y basta. ¿Por qué no puedo aprender a leer y escribir? ¿Por qué yo no puedo aprender música también? ¿Por qué no me deja ir a la fiesta? Ojalá las cosas pudieran ser de otra manera. Es tan injusto. Es verdad. Hablaré con papá. Le diré que quiero aprender. Que quiero ir a clase con mis hermanas. Y él me escuchará. Sí, adelante. Ah, pasa, hija mía. Cada día te pareces más a tu madre. Estás preciosa. Padre, quiero aprender a leer y escribir. A mí no me importa ayudar en las tareas de casa. Pero mis hermanas van a clase, estudian y aprenden y yo no. Y ellas ni siquiera saben hacerse la cama. Creía que te gustaba coser y cocinar. Y me gusta. Pero también quiero aprender tantas otras cosas. No nos sobra el dinero, Anne. Podría enseñar a mis hermanas a hacer las tareas de la casa. Y así no tendremos que pagar sirvientes. Por favor, papá. Por favor. Está bien, Anne. A partir de mañana tú también irás a clase con tus hermanas. Gracias, papá. ¿Y eso era todo? Padre, quiero pedirte una cosa más. Quiero ir a la fiesta del príncipe y leerle un poema. Pero si no sabes leer, para conseguirlo tendrás que aplicarte mucho, hija. Lo haré, lo haré. No lo dudes. Gracias, padre. Gracias. ¿Listas? Pues allá vamos, jovencitas. Pongan mucha atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Me creía rico con una flor y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. ¡Muy bien, Anne! ¡Muy bien, Anne! ¡Muy bien, Anne!